Bienvenido al canal ProfesionalDJ.es, hoy os presentamos el que posiblemente sea el mejor mezclador del mercado en su segmento en cuanto a calidad de sonido y conectividad tanto analógica como digital, el esperado Allen & Hight Shone PX5. Shone PX5 es un mezclador analógico de 5 canales y diseño intuitivo que nos ofrece el sonido cálido y contundente característico de la serie Sony. Incorpora el aclamado sistema de filtros de esta serie, así como un módulo de 16 efectos y una poderosa interfaz de audio de 20 canales. En nuestro unboxing os mostraremos la caja de presentación así como todos los elementos que incluye en su interior. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con un mezclador de sólida construcción metálica con 32 cm de ancho, 38 cm de profundidad y un peso de 5,2 kg. Incorpora rejillas de ventilación en sus laterales que no deben ser tapadas a la hora de colocarlo en cabina. Vemos 4 canales principales donde podemos conectar fuentes de fono o línea, así como un par estéreo del interfaz de audio. Además, tenemos un quinto canal denominado A, destinado a micrófono, donde también podemos conectar una fuente de línea u otro par estéreo del interfaz. En cada canal nos encontramos lo siguiente, selector que nos permite elegir el envío de efectos entre interno, externo o una combinación de ambos, potenciómetro de nivel de envío a efectos, selector para elegir la fuente de sonido, ganancia de canal, excelente ecualización que nos permitirá matar totalmente cualquiera de sus tres bandas. En los canales principales vemos ahora un interruptor para la asignación del crossfader y en el canal A un interruptor de encendido y apagado del canal. Seguimos con un botón para asignar el filtro, botón de preescucha, fader de 60 milímetros y búmetros en los canales principales, sección para auriculares y crossfader compatible con Innofader. Junto a los canales nos queda el volumen de máster y monitores, doble búmetro de máster, potenciómetro para el nivel de la señal de retorno de efectos, botón para rutear el retorno de efectos por el filtro de la mesa, control de resonancia del filtro, tres botones para elegir el modo del filtro, potenciómetro para la frecuencia de corte de filtro y botón de encendido del filtro. A la derecha del mixer nos encontramos con los controles de la unidad de 16 efectos, vemos un selector para elegir en qué canal insertamos el efecto, pequeña pantalla de fantástica resolución que nos mostrará todos los parámetros necesarios, así como información de BPMs, selector de efectos y opciones de configuración, cuatro botones con distintos modos de funcionamiento, beat, band y midi clock. Por último, nos quedan tres potenciómetros para controlar parámetros de efectos, otro para aplicación de efecto, botón para activar la unidad de efectos, botón para la preescucha de la misma y control de curvas para fader y crossfader. El mixer está certificado para Tractor Scratch, por lo que podemos adquirir la licencia y usar su interfaz para conectar hasta cuatro platos con vinilos de código de tiempo. En la parte trasera nos encontramos con una gran cantidad de conexiones e interruptores. Interruptor para el ruteo de los canales 9 y 10, salida de grabación, conexión para retorno y envío de efectos, cuatro entradas de línea en RCA y cuatro entradas de fono independientes con terminal de tierra para giradiscos, entrada para micrófono en XLR, entrada de línea del canal A, salidas de máster balanceadas en XLR y no balanceada en RCA, conexión para procesadores dinámicos tales como un limitador, un compresor o un ecualizador gráfico, salida de monitor balanceada en jack, puerto RJ45 para conectar dispositivos Sony K2, USB para conectar el ordenador, conector para emitir mensajes MIDI, entrada del cable de alimentación y botón de encendido o apagado. Desde el equipo de ProfessionalDJ.es y tras probar a fondo unos días este producto, únicamente nos queda decir que los enamorados del excelente sonido que caracteriza a Sony estamos de enhorabuena. Sony PX5 dispone de un diseño intuitivo y una conectividad que algunos echabais en falta en el modelo Sony DB2. Para todos aquellos que esperabais una actualización de la mítica Sony 92, pero que os habéis encontrado con la eliminación de la ecualización de cuatro bandas y la asignación de dos filtros simultáneos, tenemos que decir que la incorporación de una tarjeta de sonido de altísima calidad, un módulo de efectos, la conectividad con módulos Sony K2 y su contenido precio compensan de sobra estas carencias. No perdáis de vista este producto porque estamos frente a un mixer con unos componentes y manufactura electrónica incomparables en su segmento de precios y que posiblemente vaya a convertirse en uno de los mezcladores profesionales más vendidos en los próximos años. Gracias.